y aquí está ahí está por cierto qué nivel sabía usted sí bueno sé ni que el nivel básico y cuál es el máximo vaya hombre y tú sirvia 495 y cómo veo yo mi vida en opciones estado pues yo no veo esto aquí está el talón me voy a reír ahora cuando diga el nivel a ver coño dónde está esto 319 no está mal no está mal con el parado con la pata un guarro no está mal no vale por eso lo que tengo 319 me tenéis que guiar que yo llevo ya más de un año que no vuelvo a esto pero el más de un año y me quedo corto y no ahora seguir el río ya está así nos invaden el que nos invaden que no invadan me da igual el que nos invade el que nos invada tiene que tener tiene que venir bien preparado porque aquí te invaden si tú vas jugando con negativo como estamos nosotros claro si vas solo no si yo voy solo no me invade nadie como coño se corría aquí 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 yo no me acuerdo como se corría aquí lo que pasa es que yo cuando estamos en un río o llueve me pongo una eléctrica que hace más daño o no me acuerdo y el que dice aquí como coño se corría aquí ¿eh? ¿correr en el ciclo? ¿y cómo? ¿dejando pulsar el ciclo? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ya está ya está yo no estaba corriendo digo como se que no sueles correr por eso voy a ir dando yo también es que yo no sé como se corría es que yo no sé como se corría que no me acuerdo coño que no voy a la y además mientras no estés en combate Mira, ahí está la huela Ah, qué raro que no timbaba A tu izquierda, a tu izquierda, aquí donde estamos nosotros, Fran, ¿de atrás? De atrás, de atrás Que no, ahora, de vez Adiós Ahí hay un enemigo, me parece Sí, pero mira, contra estos hay un truco Contra estos hay un truquillo Te pones un arma de veneno Y mira cómo explotan Sí, no, eso, el tema es que lo que yo quería era Ponerme las moscas de los zonas ¿Cómo coño me pongo yo aquí? Las moscas Eh, le tira para arriba para cambiar la magia ¿Qué se dice? ¿Dónde? ¿Dónde me cambio yo esto, coño? Ya no sé dónde Pechito para arriba Y las tienes equipadas Eh, no se me ha vencido No, vale Ya no va a invadir nadie más Porque de morcilla, cabrón Ya entré la otra vez Yo lo que quiero son las moscas, coño Qué buenas son las moscas Pero cómo me las pongo, cobre No me acuerdo Dale a la flechita para arriba Las tienes equipadas Yo, yo no ¿Cómo veo yo si las tengo quitadas? Dale a la flechita para arriba Y ahí lo tienes que ver Llama negra agrazadora Cometa Dominio de no sé cuánto Lanza de tu padre Mortal Rencor mortal antiguo Enfambre de mosca Ay, cariño Ay, ay, ay Ahí va con esto No, con esto No, con esto Con las moscas, cobre Sí, pero No, con esto 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 Se me la de Estos enemigos, lo que está haciendo Fendi, por eso los estoy dejando, les echan veneno y se mueren solo, explotan, ves que están explotando, porque como son bichos de veneno si les echan veneno como que, yo no sé, si explotan Tienes avarios, que están en una región en cadena, pues si explotan todo y gasta mucho menos que la niña y la que no hay que arma, y encima que llevo doble arma, que le he matado encima en agua para ponerle, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco Claro, el gran sac, ya tienes que ir Aquí tengo yo que esperar, en el árbol En el árbol Aquí tiene que estar arriba No sé si, creo que no podremos pasar, ahora salamos con la güera Espera un momento, aquí tiene que haber una güera, aquí tiene que haber una güera, ¿no? Aquí, aquí tienes una güera A ver si puede, hay que subir A ver si, no creo que podamos pasar ¿Por qué? Creo que es la primera huerta, no me acuerdo de este sitio Es que a lo mejor subiste por otro lado Está, para ir a la zona amarilla, está aquí O por el ascensor Puede ser cualquiera de los dos lados, ya tienes una albuniebla Espera, pues nos vamos y puse Si hay una güera de dentro, que habrá una, no, a ver O si no, nada más entrar y subimos nosotros por la escalera Bueno, vamos a entrar Porque creo que la güera, avanza un poquito, pero muy poco No te vayas muy para adelante Y te dejamos la güera ahí, la marca ahí ¿Qué? Ahora O le creo que la güera está bastante más adelante Me suena aquí, ¿eh? Qué marca Sí, porque tienes una abajo, es lo de que pongamos Qué marca ¿Eh? Qué marca Para que nos invoques otra vez Es que nosotros teníamos una niebla y no podíamos pasar Ah, vale, vale Estás aquí mismo, ¿no? Pero eso, avanza un poco, pero no mucho Para que pasen la niebla Sí, yo sí Ahora dice aquí que se pierde el otro, ¿no? Ah, no, porque ya lo tienes tocado, no hace falta que la des otra vez Entonces, ¿qué hago? Esperar A que lleguemos y ya está Vamos a la hoguera de abajo Como en el lado de abajo Como en el lado de abajo Hoy hay un momento Que se pierde el otro Y va a que successive Que se pierde el otro Y intento Vale, ahí en mitad del pasillo te la he dejado yo ya. ¿Dónde? En mitad del pasillo. Qué patilla. Me está diciendo donde está la escalera. La escalera, la última. No, no, pero dentro, dentro. O sea, en el pasillo de la mina. Y verás una zona como con una luz verdosa. Pues ahí... Antes de llegar a la luz verdosa, en el pasillo. Ahí estamos. ¿Antes de subir la escalera? No, no, sí, no. Es donde te hemos dejado. Bueno, ¿y qué hago con el cárcel? Con este capullo que está aquí, ¿qué hago? ¿Me lo cargo o qué hago? No, pero es que te has adelantado. Ves para atrás, vete al pasillo. Antes de entrar a la mina. Vale, al pasillo. Ah, ya, ya. Y ahí no verás. Vale. Aquí vio a uno ya. Veo al otro. Es que antes no se veía, eh. Es que antes no se ha visto. Entonces aquí hay un tío aquí de Esparta que hago. ¿Me lo cargo o qué? Sí. Sí. Yo te lo voy cargando. ¿Me lo voy cargando o voy a ver si le puedo hablar con él? No, no. Hablar con él no vas a poder. No creo que... Es un minero. Entonces me lo cargo. Dale, dame. Dale, dame. Dale, dame. Si no lo haces tú, ahora es. Dale, dame. Vale. Me acabo de descargar los viales sin darme cuenta. Me cago de la puta. Bueno, ¿a dónde vamos? Un segundo. Me acabo de descargar los viales sin darme cuenta. Vale. Claro. Muy probable. No. No, no. No. Vamos a ver. No. Y... ¿Qué mierda es esto, coño? 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 Pues, como no me da prisa ni quita de aquí, me van a llenar eso de veneno, ¿eh? Hay que bajar. De veneno voy hasta el culo, ¿eh? ¿De veneno? No tiene... Tómate una... Dos bolos verdes. ¿El qué? Inventario. Inventario, bolos neutralizadores. Los primeros, unos verdes. Ya está. Ya no tienes veneno. Ya me lo he tragado. Ya me lo he tragado. No puedo. No puedo. Ah... Qué sentido, ¿eh? Espera a la otra vez. Ok, no puedo coger esto. No, no puedo ir. No puedo. Mira. Cuidado. Veneno. Veneno. Bueno, espérate que te curo Bueno, me curas un poco No, te quito el veneno No, curarte no Te quito el veneno, para que no te siga bajando la vida Es uno para curar, es algo que hay que irme Para curar tengo esto Alguien está tirando algo por aquí Es morracia, tengo todos los cojones ahora Ahora sí, te curo Me cago en la madre No, del todo, es curación cuando lo he echado a otro Estamos muy inerciados No, no, pero es curación Para curar a otro está muy inerciado En Dark Souls 3% de la pasada Que yo voy muy novato ahora mismo Y debería de llevar cosas que están en el inventario Que no lo llevan Que es peña ruina, esto me suena La buena, Fran Aquí tienes que tener algo Esto es bueno, aquí ya está, mira Este altar de invocación Eso es para poner tu marca de invocación Y podría ayudar en cualquier parte del juego Eso está muy bien Y ahora hay un bicho ahí arriba Ahora hay un otro ahí arriba Hay bichos Y ahora hay un bicho ahí arriba 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 A mi me gustan estas, el canto que tienen. Me gustan estas, pero me gusta más el violinista este para ir a la fe. Sí, como lo he cantado, era realidad azul, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, fuera vamos a tener ya la decisión. ¿Invasión? ¿Otra? Pero igual. ¿Dónde está? ¿Dónde está el espacio? ¿Lo he visto? Yo no sé dónde está. Estoy buscándolo. ¿O yo lo he visto aparecer aquí? ¿Una mancha negra? O sea, gucu negra. ¿Roja? Yo no lo veo. ¿O se ha cancelado o no sé? Pero estaba apareciendo aquí. ¿Eh? Aquí he visto la... A ver, voy a grabar. ¿No es este que va corriendo para allá? ¿Va corriendo para allá? ¡Sí, mirad, eh! ¡Está aquí! Claro, digo, si yo lo he visto. ¿Ha tirado? Ha tirado por aquí. Y este me parece que va ocultándose, eh. Va ocultándose. A tomar por culo. Está muerto ya. ¿Dónde está? Muerto. Que yo lo he visto correr por ahí, como un idiota. Ay, si lo he visto, pero ha sido muy rápido. Se ha cambiado, no sé. ¿Vale? Y se pone a subir una espalera, el tonto. No se piensa que va acompañado de dos niveles de la corte. No, 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 no. Vale. Yo lo he visto de peleída de oscuro. Porque lleva el anillo para parecer humano. Para parecer el anfitrión. Ya. Y el anfitrión viene a todo esto. Es que no sé para qué invasión se pone ese anillo, la verdad, no lo entiendo. Pues porque la mayoría de la gente invoca a otros sin conocerse. Por aquí. te puedes confundir. Tocad esto, Frank, pues si quieres ayudar. Sí. Tocad aquí, tope aquí. Este. Ahora en este. Segundo, no pasa. Bueno, ya tenemos aquí al box. A las élites. ¿Estáis listos? Estamos listos. Dale, dale. Pero ¿quién entra? ¿Yo? Sí, claro. Tú tienes que entrar primero, si no, no podemos entrar. Ah, que yo soy el anfitrión. Tocad te lo pongo. Venga, parece y anda. Claro, nosotros nos quedamos más adelantados. Sí, claro. Tú tienes que entrar primero, si no, no podemos entrar. ¿No me puedes ayudar? Toma mosca una poca. Adiós. Adiós. Capullo. Ahora por ahí tendrás la salida y llegarás a la zona amarilla. Pero aquí hay otro queda. Vale, y ahora ¿para dónde voy? Por ahí tienes que tener una salida. Tengo que tener una salida. Sí. Vale. No, no, no. El camino arriba. No. ¿A esa para qué? Esa es arriba. Marilla. Pues ahí. Sube, sube. Pero no va a aparecer aquí. No. ¿Qué dices? No aparece allí. Sí. Está al día, ¿no? Sí. La salida. No, no. 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 Aquí. No. Izquierda. Eso es. No. Más a izquierda. Joder, ahí. Izquierda, ahí. Aquí apareció. La otra es el que hemos matado. Ahí. Está en el subterráneo. Y la otra es la de arriba que un sale y la tiene de frente. Y sí, te vas por ahí. Aunque las otras estén en el de Peña Prima, sí. Y aparece en este elevador. Ah, pues al salir del elevador a la izquierda, tienen la huera. Al salir del elevador, justo en el camino que sube, te la pongo yo. ¿Y tal? Mesetas altas. Ah. Vale, pues ahí justo nada más salir del elevador, hay un camino que sube. Ahí te la he puesto yo. Voy a coger la vela. Ahora sí que tendrás que tocarlo de los dedos, eso. Se te habrá ido. Ah, el remedio de dedos. Sí, el multijugador. Un momento. Que voy a ver si puedo destruir unidad. No puedo, me llamo en su puta madre. Me queda... Me queda... Algo en todos sus muertos. Me queda... Me queda... Me queda... Me queda algo por aquí que yo me pueda comer, ¿no? ¿O qué? Me queda... Me queda un poco, coño. No. No. A mí me queda muy poco. Debe de haber por aquí cosas que yo me pueda comer. Por ejemplo, estas flechas. No hay nada de cristal. No hay nada de cristal. Pero bueno, ¿yo cómo puedo aquí vender? No puedo, ¿no? Es que no me acuerdo. Vender en los mercaderes. En los mercaderes o en el círculo de Elden al Herrero. Le puedes vender lo que no quieras. ¿En el círculo de qué? Yo estoy en La Oueda. No. Aquí no puedo. No. No, la buena no. Tienes que viajar. El círculo de Elden está abajo a la izquierda cuando amplías todo lo posible el mapa. O sea, lo desamplías. Abajo a la izquierda hay un círculo gris. Donde las nubes y todo eso en el mapa que te pone el círculo de Elden. Y si no, yo donde suelo vender es en el primer mercader que te encuentras. Que está en Necrolimbo, en la iglesia de... Vale, aquí en el círculo de Elden. Ahí te vas al herrero y le vendes. Solo que aquí no pone nada verde. Ya no, estará por ahí. Te dando golpes a la... Ahí no pone nada verde. Entonces esto... Mira, mira. Yo no lo de. Alvivar. Cabo. Se puse a madre. Sí, que es todo un gris que se ve por el celoso. De rumbo de... Tu amigo lo de enfocarle, no sé tal. Aquí ni nada de él, ni de él, ni de su padre. Pero son días, tres. Aquí es nada. Ojalá. Bueno, donde hay un mercader, a ver. Vámonos. Además, yo donde estoy. Pero se encendió la hoguera. Sí. Ah. Mira, ya se ve. Es que voy a perder un millón. ¿Que vas a perderlo? ¿Por qué? Como morar o pierdo. Sube de nivel. Sube de nivel. Sube de nivel. Sube de nivel, eh. Pero eso lo que quiero. En la... En la... En cualquier hoguera. En la gracia. Pero si me estáis diciendo que no puedo, es que me espartan. No, no. Vender. Es que habías dicho vender. Y no puedo vender. Claro, lo he dicho vender, no subir de nivel. Claro, porque necesito vender para subir de nivel. Ah. Ah, vale, vale. Vendes al herrero y sube de nivel en la gracia. De acuerdo. En la propia mesa donde apareces es una gracia. Ahí te sientas y subes de nivel también. Me cago con la puta. Es que no me acuerdo como ir allí. ¿Dónde está eso, hombre? Ya, ya, no. Si no pasa nada. Si es normal. Por eso te lo decimos. A ver. Vamos a ver dónde está esto. ¿Dónde está, coño? ¿Cómo llego allí, coño? No. ¿Eh? Que ve que no me acuerdo, eh. ¿Aquí a la derecha será? Por una de esas habitaciones, en cuanto entras, verás una herrera ahí pegando golpes. Es que no veo nada. Ni herrera ni nada. El único sitio que yo veo es mesa de la gracia perdida. ¿Esto no es? ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿En el mapa? Mesa de la mira, me cago. ¿Pero has viajado al círculo de Ende? ¿Eh? ¿Has viajado al círculo? ¿A la mesa de la onda esa? No, aquí ponen mesa de la gracia perdida. Y me voy para allá, porque es que yo no veo círculo de Ende ni de nada. Sí, tienes que saber si no, si es donde estamos diciendo ahí. Mesa de la gracia perdida, sí, para allá. Es que lo de círculo de Ende yo no lo veo, por eso te digo. Bueno, le llamo yo círculo de Ende porque es la mesa redonda, vamos. Sí, la mesa de la gracia perdida. Yo ya estoy aquí. Y vos y al herrero. Es que hace mucho tiempo que no juego esto. Hace mucho tiempo que no juego esto. A este que está aquí abajo, no sé si lo he matado o no. Aquí sale el verde, me parece. Aquí está. Bueno, vamos a ver. Capullo. Que es una puta edad, que me he quedado muy poquito. Es una puta edad. Ah, repostar, no de cuanto vendes. Vale. aaaah quiereversión repuesta la tensa ¿Qué dinero tengo? Todavía no puedo. Todavía no puedo y no tienes runas para enchufarte. Tengo runas, pero chicas de estas le ponen antes. Sí, bueno, enchúfatela. Es algo que te darán. ¿Cuánto te falta? Que te pille para subir un nivel. Entra bien al puerto. Vamos a pasar ahora. Bueno, vamos. Vamos a ver si fue subiendo. Bien. 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 Perfecto. Tengo aquí un poco menos aguante. Joder, no sé qué hacer. No sé qué coño hacer. Aguante. Aguante. Ya está. Venga, ahora me voy a... a donde yo estaba. ¿Qué era? ¿Dónde coño era? ¿Dónde estaba yo? Me quedo, te he escuchado, Frank. Que no sé dónde estaba. ¿Que no sabes el qué? ¿Dónde estaba? Eh... no. 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 La meseta de la zona amarilla, pues la única ópera que tengas ahí. Claro. ¿Pero la has encendido? Es que no estoy... no sé yo si la has encendido. Sí, la he encendido, sí. Pues se llama... sepultros... Sepultros abandonados. Ah, o ese. Sepultros abandonados. Ah, o ese. Sepultros abandonados. Entity. O esa ciencia. Un metodo viejo. Espero estir работы. YPTLA. ¡Da cerca! No sé si trabajaste hacerlo o menos lo que jamás Hill肉ке o que cualquiera es el coreismo muy ansado. ¡Vamos mirar! Nosotros veremos cómo irnos todo esto. Cosimo. Eres tenido retoures abstener. Gracias por ver el video